¡Hey, hey amigos! ¿Cómo están mis queridos amigos de OVM Global Network? Aquí estamos en AGC Summit, este maravilloso evento dedicado al Señor con gente increíble. Yo soy Alcira y tengo esta tarde un invitado de lujo. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos de dónde vienes, cuál es tu país de origen, que me encanta, amo ese país. Pero bueno, yo ya lo sé, cuéntaselos a los amigos. Gracias Alcira, un placer conocerte y un placer compartir en persona a toda la audiencia de OVM, radio y televisión. Mi nombre es Jonathan Ávila, nacido en Costa Rica, la ciudad de... Pura Vida, Pura Vida. La tierra de los Pura Vida. Y llevo ya algunos años viviendo en Dallas, Texas y siempre tratando de servirle a Dios en lo que podamos y en este caso, la música. Increíble, cuéntanos de tu música, dónde la podemos escuchar, cuáles son tus últimos lanzamientos, te queremos apoyar y queremos, bueno, echar para adelante con toda la música que sea de inspiración para toda la gente que necesita escuchar la palabra de Dios y que mejor que a través de la música, ¿no? Sí, sí, justamente acabamos de lanzar una canción titulada Envía el Fuego en el mes de junio y seguimos promoviendo esa canción, una canción que habla acerca de cambios, cambios en la vida personal, está dedicada a toda esa persona que está pasando un momento de transición en su vida, un momento de, tal vez, evaluación, hacia dónde se dirige mi vida. Y es un clamor, una petición que decirle al Señor, envía el fuego para que cambie las cosas que necesita cambiar para poder seguir cumpliendo su propósito. ¿Y cómo te encontramos? Así tu nombre, con todo, con el punto, la arroba, con todo. Jonathan Avila Music, Jonathan Avila Music en todas las redes sociales y en todas las plataformas, si quieren escuchar la música, ahí estamos para servirles. Claro que sí, ahora un saludito para nuestros amigos, porque te vamos a apoyar mucho, mucho en OVM Radio. Amigos de OVM Radio y Televisión, es un placer pasar tiempo con ustedes aquí en AGC Summit. Mi nombre es Jonathan Avila y les mando un abrazo a la distancia. Que el Señor me los bendiga. Amén. Gracias. Gracias, Jonathan.